Así ha quedado hoy el coche de una mujer que ha caído al vacío mientras intentaba salir de un parking en Las Tablas en Madrid. Ha sido una caída de 5 metros de altura del que la conductora ha salido con heridas leves. La mujer asegura que le fallaron los frenos y que no pudo parar el vehículo.